¿Cómo están? Muy buenos días a todos ahí en casita. Gracias por acompañarnos hoy en esta transmisión tan especial, ya que pues bueno, estamos prácticamente en el cierre de año de este 2021 que ha sido ahora sí que extraordinario para muchos de nosotros y pues bueno, ahora sí que queremos empezar el 2022 con todo y obviamente recordándoles la importancia de compartir estas transmisiones, de darle like y para que la gente de sus organizaciones y gente que aún no conoce del maravilloso programa que tienen y ahorita para ustedes puedan conocerlos, acercarse y así ustedes también hacer crecer su organización. Fíjense que el día de hoy estoy muy contento ya que estamos a punto de llegar a ahora sí que a una parte tan importante de este año que es el evento que vamos a tener en la Ciudad de México. Así es, este sábado 18 de diciembre vamos a tener el seminario de negocios en la Ciudad de México y la verdad que va a estar fantástico. Si ustedes ya compraron su acceso, pues felicidades porque de verdad están dando un paso más a su carrera ahora sí que aquí en Neovita porque van a conocer de maravillosos testimonios que han sido parte de la historia de Neovita y que han sido también y han construido una carrera tan importante dentro de la compañía, los cuales les ha dejado muchísimos frutos, les ha dejado demasiadas ganancias y aprendizajes y no solamente a ellos, sino también a parte de su familia y parte de su organización. Siempre lo hemos mencionado, menciono siempre familia porque ellos que están en sus organizaciones, esos son, son familia porque somos la familia Neovita. Y fíjense que el día de hoy, aparte de recordarles que este sábado tenemos este magnífico evento, para quienes no van a poder asistir de manera presencial, les comparto que se va a estar compartiendo la transmisión por la página oficial de Facebook de Neovita. Directamente también va a estar en la página de Facebook que ya conocen algunos de ustedes que es sueñalo y vívelo con Neovita a partir de las 8 de la mañana. Así que estén muy al pendiente porque vamos a disfrutar de este macroevento que va a estar increíble. Así que no se lo pueden perder. También es muy importante mencionarles que por ahí a todos los que cumplieron con su dinámica para el kit del brindis, ya está rumbo a su domicilio. Si ustedes calificaron en el mes de noviembre a diciembre, cumplieron con sus requisitos que era inscribir a una persona en octubre y en noviembre, felicidades porque ya está rumbo a tu domicilio, a tu tienda más cercana, ese kit con el que tú vas a estar brindando y compartiendo con tu equipo o con tu familia. Para quienes van a asistir en el evento, les comento que a ustedes se les va a entregar de manera presencial, siempre y cuando hayan cumplido con esta dinámica que era muy sencilla. Así que no se lo pueden perder este próximo sábado 18 de diciembre en la Ciudad de México. También es importante mencionarles que este programa de la rifa que tenemos este próximo 23 de diciembre por transmisión en vivo totalmente en Facebook, va a terminar o va a concluir el próximo 20 de diciembre. Así que de verdad ve a tu tienda, llama a tus pedidos porque los boletos digitales ahora sí que ya se están generando, por ahí ya muchos tienen 10, 12, 15 boletos donde han hecho compras increíbles, han inscrito personas, inclusive todas las personas que se han inscrito en este mes ya tienen esos boletos asegurados por su inscripción y por sus compras. Así que por favor no dejen pasar esta oportunidad. Hoy es día 16, el día lunes es día 20 y es el día último que tenemos para poder adquirir nuestros productos o para inscribir invitando a gente o ahora sí que para que tú vayas por tu vecina, por tu vecino, por tu hermana, por tu papá, por tu mamá y los invites a formar parte de este increíble proyecto y puedan participar este próximo 23 de diciembre en esta rifa que va a estar fantástica de 20 canastas con 10 productos a elegir. Consultemos las bases para que podamos ver qué productos podemos adquirir dentro de estas canastas. También tenemos como promoción, acuérdense, esta semanita entró el Moscovita como parte del Promovita de 220 puntos hasta el día 23 de diciembre. Así que por favor, el secreto ruso, no lo dejen pasar. Ahí está para que ustedes lo puedan adquirir a un super precio. Oigan, pues ya les mencioné, ya les dije, ya les compartí la importancia de poder estar presente en ese evento y de estar conectándonos por medio de Facebook. Pero también, déjenme decirles que el día de hoy no nos tenemos que olvidar este cierre de año que vamos rumbo a Los Cabos. Sí, todos nosotros vamos a rumbo a Los Cabos y tenemos maravillosos programas para que ustedes puedan tener ese viaje para dos personas, Hotel Harrock, todo incluido con un bono de traslado para que ustedes puedan disfrutar de cinco días, cuatro noches allá en Los Cabos. ¿Quién no quisiera pasar unas vacaciones increíbles en esas maravillosas playas que tiene ahora sí que Baja California Sur? Pues yo creo que hasta yo me apunto y ahí voy a estar pidiendo mi lugar para que me puedan llevar también con ustedes. Y para eso vengo a compartirles y a recordarles, porque yo sé que muchos de ustedes ya conocen de estos programas, la manera en la que podemos llegar. Y si no más no recuerdan, en el pasado, si no me equivoco, mes de octubre lanzamos una dinámica especial que es Estrella. ¿Cómo vamos a llegar con Estrella? Ok, punto número uno. Tenemos una manera de hacerlo. Es hacer el B por 5 al cuadrado, tal y como ya lo conocen todos ustedes, que es reclutar a cinco personas con 200 puntos, o tener cinco personas en primer nivel con 200 puntos, y hacer que ellos dupliquen o repliquen lo que tú estás haciendo, que es que ellos inviten a cinco personas más con 200 puntos. Yair, ¿cuántos meses tengo que mantenerlo? Lo hago un mes y tengo que mantener esta misma estructura tres meses más. Así es, tres meses más y por ende esto te va a dar la calificación al siguiente nivel, que es una base indispensable, pero que haciendo esto se va a lograr. Oye, Yair, ¿pero qué pasa si en el transcurso una de las personas no me compra? Ah, bueno, lo puedo sustituir, ¿sí? Siempre y cuando, si es de tu primer nivel, tú hagas que esta misma persona reclute a sus cinco. Oye, pero si una de sus personas no compraron sus 200 puntos, pues déjame decirte que también lo pueden sustituir con una persona más. Así de simple, B por 5 al cuadrado durante cuatro meses y ese viaje es tuyo. Oye, Yair, ¿pero hay alguna otra manera? Sí, también tenemos el B por 5 trayectorias, nosotros le llamamos así. ¿Por qué? Aquí te pongo un ejemplo. Es tener a cinco personas frontales con tus 200 puntos y además de esto hacer que estas cinco personas, del nivel que sean, tengan cinco personas activas, cinco personas activas con sus 200 puntos. ¿Cómo es esto? Así es. Tener, no sé, vamos a poner un ejemplo. Oye, pero tengo un choricito, como le llamamos nosotros. Bueno, todo ese choricito, si tiene cada uno sus 200 puntos, se va a poder validar y va a entrar dentro de la dinámica. Oye, una segunda línea, tengo a lo mejor nada más dos con 200 puntos, pero ellos tienen inscritos, bueno, también aplica para esta dinámica. Así tal y como te lo estoy poniendo en las líneas, entra obviamente en el programa trayectorias de B por 5. Oye, pero nada más tenemos estas dos oportunidades o estas dos facilidades para ganarnos el viaje a los cabos. No, no señores. Tenemos también la facilidad de que compartan y hagan el programa de directivo premium. Oye, pero ¿cómo es eso de directivo premium? Oye, tú que ya estás desarrollando una carrera dentro de la empresa, tú que ya estás obviamente enfocándote a poder generar líderes. Si tú ya tienes dos líneas, déjame decirte que haciendo una tercera línea, un tercer ejecutivo totalmente nuevo, con el volumen que se requiere, que son 2700 puntos, déjame también comentarte que ese viaje a los cabos es totalmente tuyo. Tienes tres maneras de hacerlo por el viaje estrella. B por 5 al cuadrado, B por 5 por trayectorias o directivo premium. Y de verdad te aseguro, te aseguro que por ende esto te va a llevar al siguiente nivel de tu carrera y además de esto a ganar y a generar cheques impresionantes. Lo hemos dicho, el B por 5 al cuadrado te deja cheques arriba de hasta 15 mil pesos y mucho más todavía. Oye, el B por 5 trayectorias también te deja un cheque increíble y el directivo premium no se diga. Entonces tenemos tres maneras de lograrlo. B por 5 al cuadrado, B por 5 trayectorias y directivo premium. Así que te invito que no dejemos pasar esta oportunidad y tengamos un cierre de año y ahora sí que increíble. Es el momento para lograr y cumplir tus sueños y no solamente los tuyos, sino de las personas que están atrás, es decir, en tu organización. Va a ser un cierre de año increíble. Tenemos evento, tenemos programas, tenemos promociones y este 2022 lo vamos a iniciar increíblemente a lo grande. Así que no dejemos pasar esta oportunidad y te invito a que seas parte de este programa. Si tú que estás ahí atrás no conoces, quieres saber más de Neovita, comunícate al 8181308800 y te vamos a aconsejar y te vamos a asesorar para que formes parte de la familia Neovita. Si tienen dudas, comuníquense al mismo número y con todo gusto vamos a apoyarlos para también llevarlos de la mano hacia ese viaje a Los Cabos. Hasta el día de hoy, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana y que pasen un increíble jueves. Gracias por acompañarme.